¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sé yo? ¡Seis, siete, no sé! Pero la ladrona, no... Es una trampa, está clarísimo, es una trampa. Pero qué niña decente se va a meter en la casa de un extraño, en el auto, por favor. ¿Para qué? ¿Me entendés que no entiendo? ¿Qué busca? ¿Dinero? ¿Qué va a buscar? No, miido. ¿Duido, mineral, plata, lo que queremos todos? No, lo que queremos todos, mide, ¿sabés qué? Algunos también queremos el amor. Disculpá, habla. Se acuesta a cualquier hora, toma pastilla y dice estupidez. Ella se levanta, pero no se despierta. En el ensayo sobre la suerte, planteo que la humanidad está dividida en dos grandes bandos. El de quienes tienen buena suerte y el de quienes tienen mala suerte. Pasamos de un bando al otro, la mayoría de las veces sin percibirlo. Sin tener conciencia de este pasaje hasta que la suerte, buena o mala, nos golpea de manera evidente. Estos cambios ocurren todo el tiempo porque el sistema tiende al equilibrio. Es decir, por cada afortunado habrá necesariamente un desafortunado y viceversa. Dejá eso ahí que después yo lo ubico. No, mejor ubicate vos, me voy a ubicar una mercadería. ¿Pero qué te pasa? ¿Está caliente por los de anoche todavía? ¿Qué te parece a vos? ¡Pero ni marcatela, querido! Usted dije que no quería ir. Sí, no me dijiste que me vas a hacer quedar como un idiota con la chica. ¿Qué chica? No sé, que te cuente. Dos taradas, que este me obligó a salir con él. Sí, y el señor me cagó la noche. ¿La del gimnasio? Sí, la del gimnasio. ¿La del gimnasio? ¿Las que estaban conmigo? Mirá vos, qué lindos amigos, ¿eh? Me pasan como alambre caído ustedes. ¿Y a quién se le ocurrió cagarme con esa divina? ¡Qué divina, dos taradas mentales! ¡Qué taradas, eran hermosas las pibas! Hermosas, no dijeron una cosa coherente en toda la noche. Ah, no, vos querés revisarte sobre Borges, qué bárbaro. Estaban bárbaras las minas esas. Muy genial, un pequeño muestreo, repaso de la carrera, del carrerón de Marcelo Mazzarello. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mercedes, aquí Andrea. Hola. ¿Lo pude? Buenas tardes, gracias por la selección hecha con mucho cariño. Sí, con mucho cariño por parte de la producción, obviamente. Y gracias por estar del otro lado. Y pensaba, mientras veía, cómo se extraña el tema de la ficción. Imaginate, nosotros espectadores, imagino ustedes lo que deben extrañar el laburo, ¿no? Sí, me parece que nosotros que trabajamos también, somos un poco, somos actores, pero también somos espectadores. Claro. Yo, bruto de ver ficción en la televisión, en las producciones, aparte de trabajar, me gusta mirar. Y yo siento esa falta. La falta en particular, había en la selección, Naranja y Media. Lo que siento que falta es comedias que le hagan sentir al espectador que la pasa bien un rato, ¿no? Yo me imagino que un poco lo que brinda la ficción o la posibilidad que tiene es la de hacer que el que, bueno, pasó el día, ya sea trabajando o, en este caso, como estamos ahora encerrados o como fuera, tenga un ratito para olvidarse de todo y pasarla bien mirando una ficción y con humor, digamos, blanco y que demuestre cosas que de alguna manera sean esperanzadoras. Y creo que eso le está haciendo mucha falta a la ficción, le está haciendo falta a la ficción y le está haciendo falta a la televisión. También, sí, es cierto, porque era un momento de compartir también en familia, era la última risa antes de irse a dormir, durante la cena, eran como horarios típicos también en el prime time. Las nueve de la noche era un clásico y todas esas, las partecitas de ficción que mostraron pertenecían a esa y una tradición que había de hacer las cosas de determinada manera. Me parece que, yo lo que siento es que el público sigue expectante y espera ese tipo de producciones. Hay veces, viste, que está como el discurso, no, bueno, la gente quiere ver otra cosa. Yo creo que eso siempre es bienvenido, ¿no? Me parece que siempre es bienvenido. Seguro, seguro. Estaba pensando también en estos momentos tan difíciles, tan complicados, si en algún momento vamos a volver a tener, digamos, toda la normalidad que supuestamente vivíamos, ¿no? Y de poder, bueno, de que cada uno pueda tener su oficio, su trabajo, su espacio. Vos, ¿cómo fuiste viviendo el tema de la pandemia? Porque todos lo hemos transitado de alguna manera diferente, ¿no? Me parece que fue, en mi caso fue traumático por varias razones, más allá de las cuestiones personales. Yo, el tema del encierro y la manera en que se llevó adelante y de cómo cedimos o tuvimos que ceder libertades individuales y hubo una gran cantidad de imposiciones que tuvimos como ciudadanos que me parece que yo, en particular, me sentí muy afectado por eso, más allá de que, en lo personal, yo en algún tiempo me pude ir a Mar del Plata. Yo tengo una casa en Chapadmalal donde las cosas son un poco diferentes. Bueno, en el medio del campo vos podés estar ahí un poco más libre, no te sentís tan presionado, pero el tiempo que me tocó pasarlo acá en la ciudad, la verdad es que me pareció muy angustiante, me pareció excesivo el encierro, el tiempo del encierro, la pérdida de trabajo. Creo que en la Argentina, digamos, no la pasamos igual, si bien a todos los países los afectó, en la Argentina hubo particularidades. Claro. Yo sé que vos no sos político, pero sí, un artista que tiene una mirada profunda. ¿Qué hubieras hecho de distinto, por ejemplo? A mí me parece que la cuarentena de siete meses directos fue una animalada en cuanto a lo social, al cierre de las escuelas. No dio resultados en lo... Si el objetivo de esa cuarentena era salvar vidas, no dio resultado. Tenemos los mismos resultados que países que cerraron menos o peores, inclusive. Y fueron cosas que en el mismo momento yo dije y muchos otros quisieron decir y no tuvieron la oportunidad. Y yo creo que sí se podría haber hecho de otra manera. Como a mí me tocó pasarlo de mi padre y enseguida vi lo que estaba pasando, por ejemplo, que tenían enfermedades que no tenían que ver con el COVID y qué le podía pasar a una persona con el abandono que nos proponía para los mayores, que la gente dejara a sus mayores en geriátricos encerrados, cosa que se sigue haciendo hasta el día de hoy, te obligan a verlos atrás de una reja. Yo creo que para el final de la vida de una persona o para los últimos años de la vida de una persona es absolutamente injusto. Me parece de una brutalidad impresionante. No se atienden las causas psicológicas. Hay un montón de efectos psicológicos del encierro, de la falta de lazos sociales, familiares, escolares. Todos los chicos que, pensá, tienen 15, 17, 13, los que entraban a primer año y no entraron o no tuvieron carácteres presenciales. Los que se recibían a los 17 y no tuvieron ni su viaje regresado, ni sus compañeros de último año. Los chicos que entran a los 15 años, donde generás todos los lazos en la escuela. Todos esos chicos están perdiendo una parte importante de la vida social. Y para mí es muy dañino. Y no se buscaron alternativas. Digo, bueno, bárbaro, pasa esto. Se pueden buscar alternativas. Sigo creyendo que al aire libre se pueden hacer un montón de cosas. No es que no existe la pandemia, pero al aire libre se podrían solucionar muchísimas cosas. Como para mantener ese vínculo social y no cortarlo de esta forma grosera. Sí, obvio, obvio. Sí, sí. Y además, en el tema de la actividad de ustedes, que siempre lo decimos acá en el programa, que no solamente están ustedes los actores, sino todas las familias que dependen en un teatro, por ejemplo, o en una ficción, que dependen de un producto. Entonces, eso es también preocupante. Ayer lo veía a Flavio Mendoza, que estaba en el programa de Juanita Viale, del programa de Mirta Legrán, y realmente lloraba de la angustia que tenía, porque él había sido como uno de los primeros que había propuesto un protocolo. Y totalmente angustiado. Si querés, lo compartimos porque lo tenemos cortado, justo esa partecita. La realidad que la película italiana... Sí, 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 pero yo te digo la otra parte. Onda, los que realmente no tienen para darle de comer a su hijo, ¿entendés? ¿Qué va a ser de nuestro país? Cuando realmente, porque esto, si Dios quiere, en algún momento va a pasar, pero después toda la otra parte... Va a pasar, va a pasar. Y creo que también tiene que los que nos gobiernan nos tienen que dar un poco el mensaje de que vamos a salir, de que tengamos fe. Eso es lo que no escucho. Y lo necesitamos. No, porque se están peleando entre ellos. Lo politizaron y creo que va por ahí la cosa. Pero los argentinos lo necesitamos. Necesitamos que nos digan que vamos a salir. Sí, completamente de acuerdo. Es importante. No escucho nunca a nadie de ellos decirnos que vamos a salir, que realmente tengan fe y ayudar y ser empáticos. Ay, no quiero llorar, me da bronca esto. Pero tienen que decirlo. Lo merecemos, señores. Merecemos que ustedes nos digan que vamos a salir, que nos van a ayudar, que vamos a ser un país fuerte, porque lo somos, porque tenemos un... Vaya que si lo somos, es un país maravilloso. No tenemos un cabrón de gente de laborantes. Esta gente, nadie salió... Bueno, la voz de Flavio, ¿no? Que es la voz de muchos también, ¿no? De muchos, un mensaje que quieren escuchar muchos. Claro. Muy, mirá, me pareció muy acertado. Él desde el principio fue de los que defendieron el trabajo y salió a defender que había que volver a pelear para no ceder ese lugar. Claro. El trabajo. Él produce, él genera trabajo. Y tampoco fue escuchado ni apoyado en general. Yo lo que no vi tampoco fue la cohesión de los actores y de los actores de la cultura en defensa de ese espacio. En defensa ya sean los públicos, la búsqueda de alternativas. No hubo una sola voz. Lo escuché a Flavio Mendoza y muy pocos más, a Beto Brandoni, a algunos que dijimos, el resto, un silencio. Realmente yo no puedo comprender por qué no se defendió un poco más y no se defiende el ámbito de nuestro trabajo, ¿no? Porque es cierto que muchos tuvieron la capacidad de reinventarse y buscar alternativas, pero la verdad es que todas esas familias que dependen de la apertura de un teatro o demás no son las mismas que llegan a ese nuevo proyecto que es a través de una pantalla vía online. Porque es mucho más reducido. Hay mucha gente que queda en el camino. Sí, porque no... Y aparte, yo te digo la verdad, como ya ha pasado tanto tiempo, la gente que trabaja online te va a decir lo que mi mujer da clases y asume a gringos clases de tango, bailarines, gente que trabaja, digamos, en otras ramas del arte y de la cultura. Te dicen, ya no damos más, no da para más. Necesitan el contacto con los alumnos, donde fuera. Y para los actores, yo creo que no veo que haya un horizonte en cuanto al teatro sin espectadores. No existe la música sin espectadores y no existe el teatro. Y te digo, tiene que ser con cantidad de espectadores. Porque si no, las cosas no tienen... Uno, ahora más que nunca, te das cuenta que vos esto lo haces no es solo un trabajo. Vos lo haces para que llegue a la gente. Sin gente no hay espectáculo. Sin gente no hay música. Sin gente no hay bailarines. Sin gente no hay cultura. Sin ese lazo familiar. Yo creo que está todo junto, ¿no? El lazo familiar, el lazo cultural, todo eso es cultura. No es que la cultura la hacen nada más que los que están arriba del escenario. La hacemos entre todos. Y necesitamos de ese fenómeno. Yo creo que el pedido de Flavio es ese. Necesitamos, aparte, una mirada de los gobernantes de decir, bueno, de acá vamos a salir con este plan y vamos a ir hacia allá. Y vamos a hacer tal cosa en la medida de lo posible y vamos a seguir intentando. Tenemos que dar un paso para atrás, damos un paso para atrás, dos para adelante, un paso para atrás, dos para adelante. Pero no veo la intención de ir para adelante. Veo siempre retroceder, retroceder, retroceder. Claro, en acción. Sí, sí, sí. Tal cual, coincido en este sentido, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos tomar conciencia y que, digamos, que todos los productores, actores, bueno, la Asociación Argentina de Actores también que no mantenga silencio, sino que salga adelante a defender todas las fuentes de laburo, ¿no? ¿Con protocolo? ¿Cómo fuese? La palabra que ahora me vino a la cabeza es proactivos. Claro. Dentro de esto que está pasando, vos podés ser absolutamente pasivo, como estamos siendo, y esperando que nos digan, a ver, ¿qué tenemos que hacer? O ser proactivos y proponer. Y hubo gente que propuso, que propuso protocolo, que propuso forma. Bueno, no veo que eso sea acompañado ni por la Asociación Argentina de Actores. No, no, no veo voces. Faltan voces, falta gente queriendo, intentando, ¿viste? Y decís, bueno, bárbaro, no podemos por esto. Bueno, vamos por acá, vamos por allá, vamos por allá. Sí, sí, sí. Marcelo, bueno, no puedo dejar de preguntarte por la serie de Maradona. ¿Cuándo se estrena finalmente? Esperemos que pronto. Sé que yo estuve haciendo, hace poquito, hicimos ya parte de la presentación que no habíamos hecho, o sea, la parte donde hablan los actores, los personajes que hicieron. Ajá, sí. La parte que no se había hecho, que tiene más que ver con la promoción de la serie. Y en ese momento me dijeron que pasando mitad de año, digamos, se va a hacer, se empieza la segunda temporada. y tal vez para agosto, septiembre, con un poquito de suerte, se pueda estrenar la primera temporada. Ah, bueno, perfecto. Bueno, tu papel es el de Vilar. Estamos a la espera. Sí, sí, estamos a la espera. A la espera. A la espera, a la espera, a la espera. Bueno, como todos, todos estamos en el momento. Marcelo, la verdad que es un placer charlar con vos, gracias por atender a Hoy nos toca. La verdad que, bueno, gracias. Y gracias por, bueno, la verdad que para mí es un placer escucharte y seguramente todos los que están mirando también. Gracias a ustedes, gracias Andrea y gracias Mercedes Salado por estar aquí. Y por darme el espacio para... No, un placer. Gracias Marcelo. Buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, Marcelo Mazzarello, actor, también hablando de todo lo que está pasando la industria, ¿no? Bueno, ¿hacemos un corte? Chiquitito. Chiquitito, chiquitito y volvemos enseguida.